Televisión y cultura de masas Sección 1 Introducción La cultura popular más antigua y la reciente. Esta es una obra del maestro Teodor Adorno. Introducción El efecto de la televisión no puede enunciarse debidamente en términos de éxito o fracaso, gusto o rechazo, aprobación o desaprobación. Más bien se debería hacer una tentativa con ayuda de categorías de la psicología profunda y de un conocimiento previo de los medios para las masas para concretar cierto número de conceptos teóricos mediante los cuales podría estudiarse el efecto potencial de la televisión, su influencia en diversas capas de la personalidad del espectador. Parece oportuno indagar sistemáticamente los estíbulos sociopsicológicos que son típicos del material televisado tanto en un nivel descriptivo como en un nivel psicodinámico, analizar sus supuestos previos, así como su pauta total y evaluar el efecto que es posible que produzcan. Cabe esperar que, en última instancia, este procedimiento traiga a luz una serie de recomendaciones sobre el modo de tratar estos estímulos a fin de producir el efecto más conveniente de la televisión. Al revelar las implicaciones sociopsicológicas y los mecanismos de la televisión que a menudo actúan con el disfraz de un falso realismo, no sólo podrán mejorarse los programas, sino que también, y esto es tal vez más importante, podrá sensibilizarse al público en cuanto al efecto iniguo de algunos de estos mecanismos. No nos compete la efectividad de uno u otro programa específico. Nuestro tema es la naturaleza de la televisión actual y su repertorio de imágenes. No obstante lo cual, nuestro enfoque es práctico. Es necesario que las conclusiones estén tan próximas al material y que reposen sobre una base tan sólida de experiencia que se las pueda traducir en recomendaciones precisas y hacerlas convincentemente claras para grandes públicos. El mejoramiento de la televisión no es concebido primordialmente en un nivel artístico, puramente estético, extraño a las costumbres vigentes. Esto no significa que de entrada aceptemos ingenuamente la dicotomía entre arte autónomo y medios para las masas. Como todos sabemos, la relación entre ellos es sumamente compleja. La rígida división actual entre lo que suele llamarse arte melenudo y arte de pelo corto es producto de una prolongada evolución histórica. Sería romántico suponer que antes el arte fue puro del todo, que el artista creador solo pensaba en términos de la coherencia interna de su obra sin considerar su efecto sobre los espectadores. En especial, el arte del teatro no puede separarse de la reacción del auditorio. A la inversa, vestigios de la pretensión estética de ser algo autónomo, un mundo por sí solo, perduran incluso dentro de los aspectos más triviales de la cultura de masas. En realidad, la actual división rígida del arte en aspectos autónomos y comerciales es, en buena medida, por su parte, una función de la comercialización. Se hace difícil pensar que el lema de el arte por el arte fuera por azar acuñado en el París de la primera mitad del siglo XIX, o sea, cuando la literatura se convirtió por primera vez realmente en un negocio en gran escala. Muchos de los productos culturales que llevan la marca anticomercial de arte por el arte presentan huellas de comercialismo por la atención que prestan al elemento sensacional o por la ostentación de riqueza material y estímulos sensoriales a expensas de la significación de la obra. Esta tendencia era pronunciada en el teatro neorromántico de las primeras décadas de nuestro siglo. La cultura popular más antigua y la reciente. A fin de hacer justicia a todas las complejidades de esta índole es necesario un examen mucho más atento de los antecedentes y el desarrollo de los modernos medios para las masas que el que conoce la investigación sobre comunicaciones la cual por lo general se limita a las condiciones actuales. Sería necesario establecer qué tiene en común la producción de la industria cultural contemporánea con las formas de arte popular o inferior de otros tiempos así como lo que tiene en común con el arte autónomo y en qué consisten las diferencias. Baste señalar aquí que los arquetipos de la actual cultura popular quedaron establecidos relativamente temprano en el desarrollo de la sociedad de clase media hacia fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII en Inglaterra. Conforme a los estudios del sociólogo inglés Ian Watt las novelas inglesas de ese periodo en especial las obras de Defoe y Richardson señalaron el comienzo de una actitud ante la producción literaria que conscientemente creó sirvió y por último controló un mercado. Hoy la producción comercial de artículos de consumo culturales se ha vuelto aerodinámica y coincidentemente ha aumentado la influencia de la cultura popular sobre el individuo. este proceso no ha quedado limitado a la cantidad sino que ha dado lugar a nuevas cualidades en tanto que la cultura popular reciente ha absorbido todos los elementos y en particular todas las prohibiciones de su predecesora difiere de ésta decisivamente en la medida en que se ha desarrollado en un sistema. Así la cultura popular ya no está limitada a ciertas formas como la novela o la música bailable puesto que se ha apoderado de todos los medios de expresión artística. La estructura y el significado de estas formas presenta un asombroso paralelismo incluso cuando parecen tener poco en común en la superficie por ejemplo en el caso del jazz y las novelas policiales. Su producción ha aumentado de modo tal que se ha hecho casi imposible eludirlas e incluso aquellos que antes se mantenían ajenos a la cultura popular la población rural por una parte y los sectores muy cultivados por la otra ya están de algún modo afectados. Cuanto más se expande el sistema de comercialización de la cultura más se tiende a sí mismo a asimilar el arte serio del pasado mediante la adaptación de este arte a los propios requisitos del sistema. El control es tan amplio que cualquier violación de sus reglas es estigmatizada a priori como pedantería y tiene pocas posibilidades de llegar al grueso de la población. El esfuerzo concertado del sistema tiene como consecuencia lo que se podría denominar la ideología predominante de nuestra época. Hay, por cierto, muchos cambios típicos dentro de la pauta de hoy. Por ejemplo, antes se presentaba a los hombres como eróticamente agresivos y a las mujeres a la defensiva, en tanto que esta imagen ha sido en buena medida invertida en la actual cultura de masas, según lo han destacado en especial Wolfenstein y Leites. Sin embargo, más importancia tiene el hecho de que la pauta misma, vagamente perceptible en las antiguas novelas y fundamentalmente conservada hoy, se encuentra a esta altura congelada y uniformada. Por sobre todo, esta rígida institucionalización transforma la moderna cultura de masas en un medio formidable de control psicológico. El carácter reiterativo de ser siempre lo mismo y la ubicuidad de la moderna cultura de masas tiende a favorecer las reacciones automatizadas y a debilitar las fuerzas de resistencia individual. Cuando el periodista Dehoe y el impresor Richardson calculaban el efecto de sus mercancías sobre el público tenían que conjeturar para atenerse a sus pálpitos y en razón de esto subsistía cierta latitud para desarrollar desviaciones. En la actualidad estas desviaciones han quedado reducidas a una suerte de elección múltiple entre muy pocas alternativas. Lo siguiente puede servir de ejemplo. Se suponía que las novelas populares o semipopulares de la primera mitad del siglo XIX publicadas en grandes tirajes y para satisfacer el consumo de masas provocaban tensión en el lector. Si bien en general se adoptaban las providencias necesarias para que el bien triunfara sobre el mal, las tramas laberínticas e interminables casi no les permitían a los lectores de Sue y Dumas tener conciencia constantemente de la moraleja. Los lectores podían esperar que ocurriera cualquier cosa. Esto ya no es válido. Todo espectador de una historia de detectives televisada sabe con absoluta certeza cómo va a terminar. La tensión sólo se mantiene superficialmente y es poco probable que tenga todavía un efecto importante. Este anhelo de sentirse sobre terreno seguro que refleja una necesidad infantil de protección más que el deseo de estremecerse es satisfecho comercialmente. El elemento excitante sólo es conservado de los dientes para afuera. Estos cambios coinciden con el cambio potencial de una sociedad libremente competitiva a una sociedad virtualmente cerrada en la que uno quiere ser admitido o de la que uno teme ser rechazado. De algún modo todo se presenta predestinado. La fuerza creciente de la moderna cultura de masas es realzada más aún por las modificaciones de la estructura sociológica del auditorio. La antigua elite culta ya no existe sólo en parte la inteligencia contemporánea corresponde a ella. Al mismo tiempo enormes estratos de la población que antes no tenían contacto con el arte se han convertido en consumidores culturales. Los públicos actuales si bien probablemente son menos capaces de la sublimación artística generada por la tradición se han vuelto más listos en cuanto a sus exigencias de perfección técnica y de exactitud en la información así como en su deseo de servicios y han adquirido una mayor convicción en cuanto al poder potencial de los consumidores sobre los productores sin que importe que este poder sea esgrimido realmente. También puede ejemplificarse cómo los cambios experimentados en el seno del público han influido sobre el significado de la cultura popular. El elemento de la internalización desempeñaba un papel decisivo en las primitivas novelas populares puritanas del tipo de las de Richard Song. Este elemento ya no predomina pues se basaba en el papel fundamental de la interioridad tanto en el protestantismo inicial como en la más primitiva sociedad de clase media. a medida que la profunda influencia de los postulados básicos del puritanismo ha disminuido paulatinamente la pauta se ha vuelto cada vez más opuesta al introvertido. Tal como lo dice Riesman la conformidad de anteriores generaciones de norteamericanos del tipo que dominó intradirigidos estaba asegurada principalmente por su internalización de la autoridad adulta. El actual norteamericano urbano de clase media el alter dirigido es a diferencia del anterior más el producto de sus pares en un sentido caracterológico esto es en términos sociológicos de sus grupos pares los otros chicos en la escuela o en la manzana. Esto se refleja en la cultura popular el acento en la interioridad en los conflictos interiores y la ambivalencia psicológica que desempeña un papel tan importante en las primeras novelas populares y de las que depende su originalidad ha cedido su puesto a una caracterización no problemática estereotipada pero el código de decoro que rige los conflictos interiores de las famelas clarizas y lobleices perdura casi literalmente intacto la ontología de la clase media se conserva en una forma casi fosilizada pero está cercenada de la mentalidad de las clases medias al ser superpuesta a seres con cuyas condiciones de vida y con cuya estructura mental ya no está en armonía esta ontología de la clase media asume un carácter cada vez más autoritario y al mismo tiempo vacuo se evita la explícita ingenuidad de la cultura popular más antigua la cultura de masas aunque no sea refinada debe por lo menos estar al día es decir ser realista o darse humos de serlo a fin de satisfacer las previsiones de un público que se supone desilusionado astuto y curtido las exigencias de la clase media ligadas con la internalización como ser la concentración el esfuerzo intelectual y la erudición tienen que ser aliviadas constantemente esto no sólo es válido en el caso de Estados Unidos donde los recuerdos históricos son más escasos que en Europa se trata de un fenómeno universal también válido para Inglaterra y la parte continental de Europa sin embargo este aparente progreso de la ilustración tiene un contrapeso excesivo en ciertos rasgos retrógrados la anterior cultura popular mantenía cierto equilibrio entre su ideal social y las condiciones sociales concretas en que vivían sus consumidores probablemente esto contribuyó a mantener más preciso que hoy el límite entre el arte popular y el arte serio en el siglo XVIII el abate Prévost fue uno de los padres fundadores de la literatura popular francesa pero su Manon Lescaut está absolutamente exenta de clichés vulgaridades artísticas y efectos deliberados del mismo modo años después y siempre dentro del siglo XVIII la Sauberflot de Mozart estableció un equilibrio entre el estilo elevado y el popular que es casi inconcebible hoy la maldición de la actual cultura de masas parece ser su adhesión a la ideología casi intacta de la primitiva sociedad de clase media en tanto que las vidas de sus consumidores están completamente fuera de tono con esta ideología he aquí tal vez lo que explica el vacío entre el mensaje explícito y el culto en el arte popular contemporáneo aunque en el nivel explícito se promulgan los valores tradicionales de la sociedad puritana inglesa de clase media el mensaje oculto se dirige a un ánimo que ya no está obligado por estos valores más bien el ánimo de hoy transforma los valores tradicionales en las normas de una estructura social cada vez más jerárquica y autoritaria incluso aquí hay que admitir que también en la ideología anterior estaban presentes elementos autoritarios que por supuesto nunca expresaban del todo la verdad pero el mensaje de adaptación y de obediencia irreflexiva parece dominar hoy e invadirlo todo debe examinarse cuidadosamente si los valores mantenidos y que proceden de ideas religiosas adquieren un significado diferente cuando se los separa de su raíz por ejemplo el concepto de la pureza de las mujeres es uno de los elementos invariables de la cultura popular en la fase primitiva este concepto es tratado en términos de un conflicto interior entre la concupiscencia y el ideal cristiano internalizado de castidad en tanto en la actual cultura popular se lo postula dogmáticamente como un valor per se por otra parte incluso los rudimentos de esta pauta son visibles en producciones como pamela sin embargo en tal nivel aparece un subproducto en tanto que en la actual cultura popular la idea de que solo la buena chica se casa y que debe casarse a cualquier precio ha llegado a ser aceptada ya antes de que los conflictos de Richardson empiecen cuanto más inarticulado y difuso parece ser el público de los actuales medios para las masas más tienden a lograr su integración los medios para las masas los ideales de conformidad y concesionalismo eran inherentes a las novelas populares desde el comienzo mismo ahora en pero estos ideales han sido traducidos en prescripciones bastante claras sobre lo que hay que hacer y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer el desenlace de los conflictos está preestablecido y todos los conflictos son puro simulacro la sociedad es siempre la que sale ganando y el individuo es tan solo un títere manipulado a través de las normas sociales a la verdad los conflictos de tipo decimonónico como ser las mujeres que se escapaban de sus maridos la mediocridad de la vida provinciana y la rutina se encuentran a menudo en los cuentos que actualmente publican las revistas sin embargo con una regularidad que desafía las posibilidades de un tratamiento cuantitativo se deciden estos conflictos en favor de las lindísimas condiciones de las que querían liberarse esas mujeres los cuentos enseñan a sus lectoras que hay que ser realistas que hay que desechar las nociones románticas que hay que adaptarse a cualquier precio y que no puede esperarse nada más que nada más de individuo alguno el perene conflicto de clase media entre la individualidad y la sociedad ha quedado reducido a un recuerdo indistinto y el mensaje es invariablemente el de identificación con el status quo tampoco este tema es nuevo pero su indefectible universalidad le confiere un significado absolutamente diferente la reiteración constante de valores convencionales parece significar que estos valores han perdido su sustancia y que se teme que la gente siga realmente sus impulsos instintivos y que sus comprobaciones conscientes a menos que se les asegure constantemente desde afuera que no deben preceder así cuanto menos es creído realmente el mensaje y cuanto menos está en armonía con la existencia concreta de los espectadores tanto más se lo mantiene en la cultura moderna cabe reflexionar sobre si una inevitable hipocresía es concomitante con el afán punitivo y con la dureza sádica y con la